Los cuales dos quedan detenidos, así es la información. Recordamos, recapitulamos, como bien hacías vos, Tano, el 7 de junio desaparecieron estos dos hermanos que vemos en imágenes, Luciano y Franco Álvarez, de 18 y 28 años respectivamente. Lo último que se sabía de ellos es que habían ido a la casa de un empleador, ellos eran obreros de construcción, y habían ido a cobrar justamente un dinero producto de su trabajo y desde ese momento no se sabía más nada sobre su paradero. Eso fue el 7 de junio. 20 días después se encuentran los cuerpos de estos jóvenes en la laguna del Viborón, ubicada allí en Rodeo del Medio. Justamente estas son las imágenes del día, en realidad el otro día que encontraron el cuerpo, porque fue hallado el 27 de junio por la noche, y durante el 28 de junio continuaron las pericias en el lugar. Y también ese 28 de junio fueron detenidos el empleador de los hermanos Álvarez, que es Fabián D'Agostino, su hijo Axel, de 21 años, y otros dos sujetos que también trabajaban en la obra en construcción, Luis y Omar Andrada. Este es el empleador y su hijo, Fabián y Axel D'Agostino. Con los otros dos que mencionaba recién, Luis y Omar Andrada, ayer una jueza determinó que recuperen la libertad. Estas dos personas que aparecen en imágenes siguen detenidas. Estos son los dos que continúan detenidos y que justamente ayer les dictaron la prisión preventiva. O sea, fue el otro panorama para ellos. Esto se venía discutiendo desde julio, justamente con el pedido de prisión preventiva, por parte de la fiscal que investiga el caso, que es Andrea Lazo. Ella entendía que hay pruebas suficientes para que los cuatro continúen alojados en el penal. Recordamos que están imputados por homicidio agravado, por lo que tienen la pena, si es que son condenados en un juicio, de prisión perpetua. Es muy grave el delito que le acusan. Y las defensas habían solicitado, obviamente, las libertades de sus clientes. Y además habían atacado o habían peor la nulidad de una declaración que es clave, que es la declaración del hijo de Omar Andrada, un adolescente de 16 años que lo que relata básicamente es cada vez que venían los hermanos Álvarez a cobrar el dinero de la obra en construcción había problemas. Incluso los he visto pelear con cuchillos. Y esto alimenta la hipótesis de la fiscalía, que fue justamente un ajuste de cuentas por problemas previos que había entre las víctimas fatales y los cuatro sospechosos. ¿Qué es lo que dijo la jueza Alejandra Mauricio en la resolución de ayer? Dice, yo entiendo que la declaración del hijo de Omar Andrada es válida. No hay motivos para declararla nula. Así todo, faltan pruebas, al menos respecto a Luis y Omar Andrada. Entendemos que las pruebas no son suficientes porque a ellos los testigos no los mencionan como parte del conflicto con los hermanos Álvarez, sí a Fabián D'Agostino y su hijo Axel. Entonces resuelvo liberar previo pago de una caución de 200 mil pesos a los hermanos Andrada y dictar la prisión preventiva con Fabián y Axel D'Agostino. Esto es lo que se resolvió ayer. La liberación de los hermanos Andrada no quiere decir que ya estén sobreseguidos, sino van a seguir investigados, imputados, pero en libertad. Entienden que no pueden entorpecer la investigación y que no hay peligro de fuga. Exactamente. Y sobre todo, principalmente esto, que no hay pruebas suficientes de convicción suficientes a esta altura de la investigación como para sostener una detención. De todas formas, ya en la fiscalía adelantaron que van a pelar la decisión y van a ir a pelear en segunda instancia con el tribunal a ver si pueden volver a detener a estos hermanos. Pero bueno, así está avanzando un poco a paso torpe la investigación de una causa que ha sido tan compleja. Recordamos que estos chicos estuvieron 20 días desaparecidos y eso obviamente complejiza muchísimo esta investigación por este doble crimen en Maipú. Gracias.